síguenos arroba factores de poder suscríbete en nuestro canal de youtube activa las notificaciones y mantente informado en decoamis ofrecemos soluciones integrales de revestimientos para cualquier espacio innovamos constantemente nuestra gama de productos vinil porcelana tridec grama artificial decorativa o deportiva en decoamis te respaldamos con personal especializado y la mejor asesoría nos adaptamos a tus requerimientos de tránsito durabilidad y decoración convierte del distribuidor y explora innovadores productos de revestimiento a precios competitivos de coamis revestimos tus ideas regresamos con agárrate bueno vámonos a una parte importante de la región ese panamá está con nosotros nuestro aliado carlos moreno gracias carlos por acompañarme gracias a ti por la invitación bueno comencemos por panamá pero siempre vamos a terminar en venezuela tú sabes el camino porque ya quiero que me comenten qué opinan lo que está pasando del giro que han dado las cosas en venezuela pero este este caos que hay en la región carlos que lo vimos en chile en ecuador está en bolivia claro en bolivia están actuando las fuerzas democráticas contra el fraude parece que hubo cierto cierto ciertas 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 cosas no como de desorden de protesta en panamá también sí en efecto patricia ha habido manifestaciones ante la asamblea nacional a raíz de la de la aprobación y la discusión y aprobación de un proyecto para para cambiar la constitución y yo creo que lo que se está haciendo en panamá se ha hecho bastante bien en cuanto al nuevo articulado que se le introdujo tal vez se ha quedado corto en ciertas cosas pero había dos opciones en esto de las constituciones una una asamblea constituyente originaria era un proceso de elecciones eso a mi mejor criterio creo que es inconveniente porque eso que es una inestabilidad económica incertidumbre más de la que ya hay más de la que hay venimos venimos de de un gobierno que económicamente fue desastroso la deuda interna a los proveedores del estado ha crecido enormemente todavía no se reactiva la economía y encima hay una crisis institucional tanto el órgano ejecutivo o el legislativo judicial presentan una serie de problemas muy serios institucionales entonces llamar un proceso electoral para nombrar una asamblea constituyente es un ejercicio que se sabe cómo empieza pero no se sabe cómo termina y en estos momentos en Panamá yo no creo que es el paso es lo más apropiado para eso se viene trabajando hace mucho tiempo en una cosa en una en una en una institución o en un grupo que se denomina concertación nacional que no viene de este periodo viene desde el periodo de Martinelli tiene mucho tiempo trabajando y esta concertación nacional reúne diversos grupos representativos de la sociedad panameña ahí están representados empresarios los sectólogos los sindicatos los sindicatos etcétera y es un espectro bastante abarcador de lo que es la sociedad panameña que ha trabajado por mucho tiempo para presentar un proyecto de consenso sobre las reformas a la constitución que hay que hacer ¿Qué cambios hay que hacer en la constitución en Panamá? Básicamente hay cosas muy nocivas por ejemplo los diputados de la Asamblea Nacional los juzgan los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia los juzgan los diputados de la Asamblea Nacional Absurdo totalmente Totalmente absurdo eso es ráscame la espalda y yo te rasco la espalda o sea que nunca prospera ni han prosperado denuncias porque el sistema es totalmente absurdo esto se trata de corregir ahora pasando el juzgamiento o la investigación de los diputados a el procurador de la administración pero los diputados ahora se han salido en los debates de lo que presentó el ejecutivo que es el producto de la concertación lo han ahora presentado y le han añadido una serie de reformas no consensuadas en las cuales han vuelto al mismo juego porque ahora nombran un fiscal especial que es el que juzga al procurador de la administración y ellos son los que nombran a ese fiscal especial han cambiado el nombre han cambiado el nombre de magistrados de la corte y diputados que se juzgaban mutuamente a un funcionario nombrado por ellos mismos que es el que va a y puede juzgar al que los va a juzgar a ellos entonces eso es absolutamente rechazado por todo el pueblo panameño al igual que la reelección ¿hay alguien que coordine o dirija esas protestas? bueno como todas las protestas que hemos visto y puedo decir que la de Chile o la de Ecuador etcétera mira en toda sociedad hay legítimas aspiraciones no satisfechas porque partamos de un principio siempre las necesidades son mucho mayores que los recursos para resolver eso ha sido en la historia es y será a un futuro entonces toda sociedad siempre tiene reclamos legítimos en cuanto a aspiraciones económicas hay aspiraciones políticas etcétera hay quienes le echan leña a ese fuego hay quienes le echan leña a ese fuego y no para resolver exactamente y no para resolver exactamente entonces vivimos hay que hay que hilar delgado por ejemplo la crisis chilena poderosamente llama la atención para llegar al punto que tú mencionaste el presidente Piñeira hace un tiempo atrás antes que empezara este debacle en Chile mencionó que tal vez era necesario siguiendo las perdón las las observaciones de Almagro que mientras no haya la amenaza creíble del uso de la fuerza la situación venezolana no se iba a resolver Piñeira plantea la posibilidad de un bloqueo naval a Venezuela dentro de las medidas que se pueden tomar en el TIAR y que coincidencia que a las pocas semanas de haber planteado la posibilidad el único presidente que ha hecho ha dado un paso hacia adelante y mucho más específico en cuanto a acciones concretas resulta que a las pocas semanas lo vemos inmerso en una debacle que no se esperaba donde se han quemado estaciones del metro etcétera ha habido una manera bastante coordinada de crear esos disturbios estás protestando por un medio de transporte que es fundamental para ti y lo vas a quemar lo vas a destruir eso es y la manera como se dice y la el tipo de combustible que se necesitó para la coordinación de los ataques a diversas estaciones hay muchos indicios que nos obligan a pensar que esto no es una mera protesta por cambio entonces ya entra Chile ahora a presentar un proyecto de constitución para tratar de es eso en esto se estaba oyendo creo que era Antonella Marti que decía la constitución la constitucionalitis entonces cambiar la constitución eso es lo que hacen o sea la propuesta es cambiar la constitución la fiebre no está en la sábana para darte un pequeño ejemplo en la América Latina ha habido desde que somos naciones independientes ha habido dos cerca de doscientas constituciones doscientas constituciones lo que da lo que da un promedio aproximado de diez constituciones por país en Europa el promedio de constituciones es cuatro y en la América británica o la América anglosajona el promedio es como uno y medio de constituciones y además de eso Patricia el promedio de artículos de artículos en las constituciones hispanoamericanas es de doscientos treinta doscientos cuarenta más o menos ese es el promedio y el promedio de los artículos en las constituciones de la América de la América anglosajona es de treinta a cuarenta eso eso nos dice que nosotros creemos que las constituciones son varitas mágicas aún recuerdo las palabras cuando se juramentó Chávez a la presidencia de Venezuela juro ante esta moribunda constitución y aquello era un clamor la esperanza de que la transformación mágica de un líder con una nueva constitución iba a crear el paraíso de felicidad y bienestar de Venezuela y mira cuál ha sido el resultado en Panamá creemos que nuestros problemas se van a resolver con una nueva constitución hay que hacer cambios constitucionales como este que yo te digo como la reelección de los diputados por ejemplo y hay que hacer una serie de mejoras a las instituciones la manera como se escogen los magistrados de la Corte Suprema de Justicia es cierto pero de allí a vender el sueño de que la constitución en Panamá va a cambiar el país y va a haber un órgano judicial que no va a estar corrupto como lo percibe la mayoría de la ciudadanía lo cual lo cual es muy cierto va a haber una mejor asamblea con unos diputados que realmente van a trabajar y van a tener la calidad no es cierto porque el sistema también de diputaciones por circuito que tampoco se está modificando a fondo lo que te crea es una serie de especies de representantes de corregimiento que llamamos nosotros que están confinados a resolverle los problemas al pequeño circuito que los eligió no son diputados para pensar en legislar nacionalmente hábleme del nuevo gobierno de Nito Cortizo que parece que estuvo ahora de visita en México Nito Cortizo él individualmente no ha sido un favorecido por las estructuras partidarias del partido que lo llevó al poder él fue lo que se llama un outsider dentro del PRD se ganó su candidatura a punta de mucho trabajo de mucho tiempo y logró ser el candidato la estructura interna del partido nunca estuvo muy convencida ahora ha llegado a la presidencia de la república y se ha rodeado de una serie de profesionales jóvenes que no son de la parte políticos tradicionales del PRD por el lado de la asamblea tiene mayoría 51 diputados pero que hemos empezado a notar en Panamá que el propio enemigo de las cosas adquiere es el presidente que ha por lo menos ha cumplido la promesa electoral de llevar presentarle al país el trabajo hecho por la concertación nacional para los cambios constitucionales que se requieren sin alterar la vida económica y la estabilidad política del país eso lo evitó Varela a pesar de que lo prometió en campaña lo evitó Martínez Cortizo ha empezado con buenas intenciones diría yo pero resulta que a mi criterio lo que vemos que la propia la peor oposición que está teniendo ahorita mismo Cortizo es la de su propio partido PRD hay muchos intereses allí entonces estamos viendo que está en un momento bastante difícil y diera la impresión que la constitución que se quiere o los cambios constitucionales que se quieren promover al momento que vaya a tener que ir a un referéndum no van a pasar y sigue y sigue el conflicto y sigue el conflicto porque eso es parte de la de la de la crisis hemisférica que estamos viviendo y que se sustenta en aspiraciones legítimas en muchas de ellas el pueblo pero hay mucha gente y hay muchos intereses porque este conflicto hemisférico tiene unas raíces muy profundas aquí estamos hablando de que tenemos un régimen como el de Cuba y un régimen de Venezuela que están luchando por su supervivencia y el foro de Sao Pablo que los apoya entonces vemos el recuerdo político que se está dando en Latinoamérica que los factores externos están cada vez más presentes en los conflictos y las aspiraciones internas que se dan y canalizando e infiltrando los movimientos legítimos de aspiraciones de nuestro pueblo pero que se lo están llevando a conformar a ser parte del conflicto hemisférico tienen que neutralizar el TIAR tienen que neutralizar el TIAR y para neutralizar el TIAR tienen que desestabilizar a los gobiernos de la área como una manera de neutralizar cualquier avance que se haga en el TIAR ahora tenemos un presidente por ejemplo Bukele en Salvador Bukele en Salvador se ha puesto los pantalones largos y está tomando y está hablando y diciendo las cosas como son lo que hubiésemos esperado de todos los miembros del grupo de Lima que ya lo consideren un grupo difunto porque no existe porque murió porque se dejó quitar la iniciativa porque nunca nosotros los hispanos hemos tomado nuestro destino en nuestras manos y estamos esperando que el tío Sam nos venga a resolver unilateralmente el problema para después quejarnos lo que acaba de decir el candidato que tuvimos aquí el candidato a la presidencia de los Estados Unidos que Estados Unidos no puede resolver el problema que no que no se deciden a resolver cada uno de los países ¿qué piensas de lo que está pasando en Venezuela? Lo que está pasando en Venezuela hay una hay un desconsuelo muy grande hay una depresión muy grande no se ve ningún progreso en la gestión de Guaidó que empezó con tanta ilusión y con tanta fuerza yo creo que se ha empantado porque no ha sabido presionar lo suficiente y pasar a una siguiente etapa mucho más peligrosa y conflictiva pero que es necesaria en este momento porque pensar que a través de un diálogo que el propio gobierno dijo que no continuaba entonces ahorita en este preciso momento no hay nada por la cual decantarse hacia una solución pacífica del problema no hay nada no hay ningún elemento del cual agarrarse porque el grupo de Lima está totalmente opacado se creó el grupo famoso de la concertación donde entró México que si Uruguay que si otro que realmente no ha llegado a ningún lado y no ha aterrizado en ninguna propuesta concreta la propuesta concreta de los noruegos que lo llevó a negociar y a sentar a la mesa a Guaidó con el 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 narcogobierno bueno esa es la propuesta que va adelante esa propuesta no llegó a ningún lado porque se pararon y salieron de la mesa no pero eso es lo que va adelante ah lo que se lo que se discutió ahí que eran elecciones eso es lo que eso es lo que lo que está ganando si eso eso lo que pasa es que nadie va a comprar esas elecciones nadie las va a comprar nadie las va a comprar pero a ellos no les importa Carlos no les importa ellos van a elecciones ellos y se escogen ellos y siguen ellos ahora ese sería el el suicidio final de la poca credibilidad que 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 existe todavía en la asamblea nacional ojalá lo oyeran esto como como pero es que creo que eso tampoco les importa yo creo que no les importa ya ni el prestigio lo que les importa es el poder que tienen seguirlo sosteniendo y para eso tienen que pactar con el régimen y ahora según escucho y leo en en los medios están discutiendo nombrar un nuevo consejo nacional electoral claro pero entre entre las dos partes entre las dos partes amistosamente no no le encuentro ni pie ni cabeza la la tristeza de esto Patricia es que realmente la predicción de que una salida negociada no es viable se va cumpliendo a cabalidad cada día más por desgracia nadie quiere una confrontación violenta pero con este tipo de régimen que no tiene para dónde ir porque están acorralados están acorralados por el delito de todo tipo de sangre de narcotráfico de latrocinio están con una demanda en la en la corte penal de la en la corte de la haya y no tienen salida lo que les queda es resistir y a su vez están respaldados por otros que también no tienen salida que son los cubanos porque la grave crisis económica y que cada día es peor ya no se lo puede resolver Venezuela entonces Venezuela se convierte en una baraja de negociación a mi a mi criterio Venezuela es una baraja de negociación del régimen cubano para ver cómo logra superar las graves dificultades que está teniendo y en esa estamos en un juego trancado donde los Estados Unidos me da la impresión que está esperando que seamos nosotros los latinoamericanos que digamos oiga necesitamos conformar ya y tomar una serie de medidas dar un siguiente paso que no necesariamente es una invasión una intervención pero puede haber un bloqueo aéreo un bloqueo naval como mensaje como dice Almagro ese sería mostrar los dientes pues más o menos mostrar los dientes y eso sería un mensaje contundente de que la situación tiene que resolverse entonces mientras no se tome una medida nueva que vaya dirigida a demostrar la intención de resolver el problema seguirán carcomiendo la institucionalidad ahí está Colombia que para mí es la que está más en peligro en toda esta crisis hemisférica es la más vulnerable y no termina de realmente decir las cosas como son Colombia necesita un Bukele de presidente realmente eso es lo que necesita que un poco del carácter y el pantalón largo que ha demostrado Bukele le baje como el Espíritu Santo al señor Duque gracias Carlos siempre tan agradable conversar contigo bueno me despido hasta mañana primero te quiero recomendar si eres emprendedor y quieres poner a producir tu dinero de forma pasiva y tienes un dinero ahorrado que quieras invertir pero que no lo quieras perder yo te recomiendo que consultes con tu asesor global ellos van a estar de la mano contigo en todo en todo el proceso en todas las etapas del proceso de conformar la empresa si se trata de seleccionar los proveedores si quieres importar exportar ellos van a ayudarte para que el dinero lo inviertas y no lo pierdas que eso es muy importante además incluso te asesoran en la selección de el personal indicado para cada una de las áreas de tu empresa así que consulta con ellos ahí tienes su página web y con esto me despido hasta mañana de tu empresa Gracias por ver el video.